Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que con mucho cariño les traigo para ustedes. Bueno, yo hice este maquillaje porque este material me regaló mi mamá y bueno, quise utilizarlo, pero no quise hacerlo realmente como venía en la figura porque no tiene nada de gracia hacer lo mismo y decidí hacer algo diferente. Vamos a ponerle el pegamento que venía ahí mismo y es súper bueno. La verdad es que al principio no seca tan rápido, pero tienes que tener un poquito de paciencia y esperarte unos segundos para que seque. Yo le puse en todo el cierre para luego pegarlo. Después de pegar este cierre vamos a utilizar nuestra base. Yo estoy utilizando la de Lure. Es un poquito más clarita, pero no importa. Ya vemos cómo la arreglamos para emparejarla un poquito. Vamos a ponerla con esta brocha que es la que casi siempre utilizo para poner mi base porque bueno, me gusta cómo queda y bueno, me gusta bastante la verdad, cómo deja el acabado de la base y bueno, me gusta. Luego vamos a estar haciendo un poquito de contorno y también vamos a estar aplicando rubor. Ya depende de cada una porque lo importante es la parte que va a ser dentro de cierre, no afuera de cierre. Afuera de cierre ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten. Luego después de esto lo que yo hice fue delinear. Pueden hacer cualquier delineado. Pueden hacer delineado pin up, uno que sea grueso. Depende de ustedes. Pueden hacer hasta el maquillaje más sencillo o el maquillaje más dramático. Pero te recomiendo que si vas a hacer estos tipos de maquillajes, hagas esa parte un poco más natural, un poco más suave para que el otro lado pueda resaltar. Ahora vamos a estar ocupando pestañas postizas y estoy utilizando de Lily Lashes que se llama My Connots y que son unas pestañas súper bonitas y me gusta porque hace que se vean muy bonitos los ojos naturales. Después de esto vamos a comenzar con la parte de adentro. La verdad que en ese instante no sabía qué hacer y pensé en hacer una calavera, pensé en hacer como una galaxia pero dije no porque la galaxia tengo en mente hacerlo en otro look. En este no. Y quise hacer algo diferente. Vamos a ponerle pintura blanca adentro para que los colores puedan coger muy bien y pueda verse bien llamativo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos pero ya en ese instante que hice, a última hora me animé por hacer un tigre. Así que vamos a dibujar nuestro animal interior. Después voy a estar ocupando colores naranjas, medios rojizos, aunque yo comencé con un naranja mucho más fuerte, un poco más oscuro, pero luego lo puedes arreglar, no hay problema. Yo estoy utilizando los colores de la paleta de OPV que son unas sombras que pigmentan muy bien y bueno, me gusta la verdad como pigmentan esas sombras. Puedes utilizar de cualquier paleta, de cualquier, lo que a ti más te guste. Vamos a difuminar un poquito más con ese color y luego vamos a tomar un color naranja o puede ser un color amarillo. Lo importante es que resaltes un poquito más el tono naranja, pero tampoco un súper naranja, no. O sea, es un color entre un naranjita y un poquito más oscurito. Lo que vamos a hacer ahora va a ser dibujar los ojos. Puedes guiarte con el dibujo. Yo me estuve guiando con el dibujo, bueno, de un tigre. Bueno, tuve que bajar en el internet animales y ahí fue que busqué el tigre, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, ¿ok? Ok, vamos a utilizar también un poquito de sombra negra para darle un poco de sombras y intensidad a este maquillaje y hacerlo un poquito más realista. Voy a estar ocupando este sellador de, bueno, es un polvo translúcido de NYX que la verdad me ha dejado enamorada porque se ve que deja todo bien matizado, todo, todo y me gusta mucho como queda. Voy a estar utilizando nuevamente la sombra naranja o amarilla también puedes utilizar. Y vamos a estar aplicando en varias zonas. Y luego también después del ojo vamos a utilizar cualquier pintura que tú gustes. Bueno, pintura que sea para el rostro. Yo estoy ocupando este color turquesa y lo apliqué como base para que el color pueda quedar bien, bien, bien intenso y sea bien llamativo. También estoy utilizando un tono verde. Le puse encima y logró como un tono aqua y me gustó el color que formó. Luego voy a repasar nuevamente y hacer nuevamente el ojo. Lo puedes hacer más pequeño si gustas. También le hice un poquito de sombra utilizando un poco de sombra negra para darle un poquito de sombrita al ojo. Luego hacemos la bolita y también vamos a estar haciendo las líneas del tigre. Puedes hacer también un leopardo, un león, no sé, depende qué animal quieras hacer, pero no sé, en ese momento se me vino un tigre. Vamos a hacer estas líneas así de esta manera, yo las hago de esa manera, es algo fácil. Con un delineador o lo puedes utilizar con la misma sombra, pero yo preferí mil veces con delineador. Luego hacemos otra línea para hacer el ojo. Para resaltar este ojo, el tigre, voy a utilizar delineador blanco que es Tenix y lo voy a ocupar abajo. También voy a estar pintando mis pestañitas para que me pueda ayudar bastante y pueda verse muy bien este maquillaje. Voy a estar utilizando un poquito de sombra negra y lo voy a aplicar abajo de este color blanco para que pueda resaltar. También voy a ocupar un poquito más en la parte del lagrimal. Voy dándole más sombra para que se vea un poquito más realista. Estos maquillajes sí parecen fáciles, pero la verdad que son detalles que necesita uno saberlo hacer para que al menos pueda verse mejor. Bueno, yo cada día aprendo un poquito más. Vamos a estar ocupando este mismo color. Voy a estar también utilizando un poquito de pintura marrón. Ustedes pueden combinar esos tonos. Estoy utilizando también un poquito de color blanco para que al menos se luzca como si fueran pelitos. Así más o menos le vamos dando un poquito más de realismo a este animal. También vamos a estar haciendo otras rayitas. Luego con un poco de pintura marrón voy a estar haciéndole como si fueran pelitos también en las otras zonas. Ya bueno, este depende de ustedes como lo quieran hacer, la verdad. Si quieren ponerle más realismo o lo pueden dejar así nada más. También en la parte de abajo le hice como si fueran unos bigotitos. Y bueno, el labial que voy a estar utilizando es este de Gerard's y se llama Nude. Es un labial bajo. Yo le quise poner un labial bajo, la verdad. Ustedes pueden ponerle cualquier color. Depende de ustedes. Yo le quise poner este porque fue mi elección, pero ustedes lo pueden cambiar. Bueno, ahora yo hice este paso. Si es que ustedes quieren, lo hacen. Bueno, si a ustedes no les gusta pueden omitir esta parte, pero yo quise agregarle algo extra. Solamente vamos a hacer algo parecido y bueno, en la parte de adentro también algo similar. No le puse tanto blanco, así que solamente le puse tonos naranjas, un poquito de las líneas y listo. Bueno, no sé si a ustedes les gusta pueden agregarle. Si no, lo dejan tal como está. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje que a mí me encantó para ustedes y espero que también les guste y lo recreen también. Y bueno, nos vemos hasta la próxima chicas y gracias por verme nuevamente. Cuídense mucho. Bye, bye.